Tenemos la dicha de conocerlos ¡Aleluya! ¡A todos en esa noche! Los que claman en el desierto ¡Le alaba a Dios! ¡A todo su corazón! ¡A ver todos! ¡A ver todos! ¡A ver todos! La dicha de conocerte Jesús, tengo el honor de verte, Señor y Dios. Señor es el Rey de todos los nombres, y toda lengua confesará tu nombre. Tengo la dicha de conocerte Jesús, tengo el honor de verte, Señor y Dios. Señor es el Rey de todos los nombres, y toda lengua confesará tu nombre. Tengo la dicha de conocerte Jesús, tengo el honor de verte, Señor y Dios. Señor es el Rey de todos los nombres, y toda lengua confesará tu nombre. Gloria a Dios, te amamos Señor, aleluya. Gloria, y te adoramos Señor. Amén.